El Sindicato Provincial de la Administración Pública reconoce con la bandera de proeza laboral a los colectivos comprometidos con su quehacer con sentido de pertenencia y unidad frente a cada tarea. Por tal razón, la Fiscalía Municipal de Bayamo recibió el galardón con la seguridad en la victoria en defensa de la legalidad socialista y los derechos ciudadanos. Decir que esta bandera no solamente la estamos recibiendo aquí en el municipio, sino que viene desde la Fiscalía General de la República y que en este periodo nos corresponde a nosotros recibirla. Y es un honor muy grande para nosotros tener esta bandera hoy aquí. Es para nosotros un compromiso mantener estos resultados que hemos alcanzado hasta hoy. La Fiscal Mariolis Pérez Leiva transmitió las palabras de agradecimiento y compromiso en nombre de los jóvenes, cantera de reserva de cuadros y de todo el colectivo, patentizando que recibir la bandera de proeza laboral es motivo para continuar perfeccionando la misión constitucional, el fortalecimiento de los valores éticos, la profesionalidad y la confianza depositada en la dirección del país. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.